Muchos me tiran mierda pero no me afecta en nada Quieren descalabrarme y no atinan la pedrada Como ven estos cabrones me pregunto camarada Que se sienten con la fama y no suenan ni en su cuadra No saben nada de este pedo yo los veo Que se quedan impactados cuando ven que les rapeo En la tierra de guerreros sobrevive el de mas huevos Y el micrófono tus guantes en la escena del boxeo Hazte falla si no sabes lo que hablo El rap es lo que suena, cada click es nuestro barrio Hacemos hip hop a diario, domino el micrófono El carnalismo sobra por eso cuido el cantón La zona river green, esta zona me respalda Y el grafo cada rifa va pintado en cada barda Somos vatos de antaño entre letras y libretas Refuerzo es el que suena, 11-4 representa Se que los tiran porque vamos pa' arriba Hacemos rap real, no solo escupir saliva La K de click arriba, entre rima te derriba Lo demuestro en la tarima, como ves esto es mi vida Se que los tiran porque vamos pa' arriba Hacemos rap real, no solo escupir saliva La K de click arriba, entre rima te derriba Lo demuestro en la tarima, como ves esto es mi vida Unos se sienten calle por la puta vestimenta Y son hijos de mami, no han vivido en la banqueta Que dizque ellos traen nivel y se juntan a la altura Lo único que hacen es chingar nuestra cultura Aquí se hace de cora, ni por varo, ni por fama Sino por amor al arte y el respeto que se gana Pero no saben de esto porque escriben pendejadas La autoestima por el suelo y el cerebro y yo cagada Me los reviento en un tiro de free Mi rima va tan dura como un puño de Bruce Lee Y saben yo crecí en la esquina de mi cuadra Ya chinguen a su madre los que hablan a mis espaldas No me conocen, critican y critican Aquí vamos pa' dela y es por eso que nos tiran perros Pero no hay pedo, mi estilo los derriba Ya nadie nos detiene porque vamos pa' arriba Putos Se que los tiran porque vamos pa' arriba Hacemos rap real, no solo escupir saliva La K de click arriba, entre rima te derriba Lo demuestro en la tarima, como ves esto es mi vida Se que los tiran porque vamos pa' arriba Hacemos rap real, no solo escupir saliva La K de click arriba, entre rima te derriba Lo demuestro en la tarima, como ves esto es mi vida Oh Esto es mi vida Yeah Aquí lo hacemos de corazón Ni por el dinero ni por la fama Sino por el respeto que vamos ganando Gracias a esto que es hip hop real Es el refuerzo en el micrófono La familia K de click Ya sabes quienes somos locos Oh 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 Gracias.